Hace unos días, una escuela de México se ha vuelto a ensuciar de violencia. Un niño de sexto de primaria abrió fuego en contra de una maestra y de varios de sus compañeros, acabando lamentablemente con la vida de la primera. El gobernador de ese estado rápidamente culpó a los videojuegos, como si antes de la llegada de Nintendo al mercado no hubiera habido guerras ni violencia. Dichas declaraciones demuestran que por lo menos ese funcionario no tiene ni la menor idea de la complejidad que hay detrás de la violencia social en nuestro país, la cual tiene, sin duda alguna, raíces familiares, educativas y políticas por igual. Muchas cosas andan mal con estos tres rubros. Guanajuato, por desgracia, es uno de los estados más violentos e inseguros del país, así con todas sus letras, ¿eh? Y sin embargo, lo que escuchamos de nuestros funcionarios es solamente, es que es culpa de la federación. No, es que es culpa del gobierno del estado. ¿De verdad creen que algo tan difícil de comprender, como que jóvenes allá afuera se estén matando por unos cuantos pesos, se puede explicar tan fácilmente? No es para nada lógico, ¿cierto? Hay que buscar dentro de nosotros mismos, criticar los valores y contradicciones de nuestras familias, las lagunas de nuestro sistema educativo y, por supuesto, las mentiras disfrazadas de objetividad de nuestros políticos. Sólo así, podremos mantener lejos una desgracia como la de Torreón, donde un espacio en el que todos se sienten seguros se vuelve una trampa de muerte. Sólo así, evitaremos condonar una respuesta tan mediocre como la del tipo, es culpa de los Nintendos. Sólo así podremos identificar a quien solamente parece, pero en realidad no es. Soy Marcos Vaquero Rull, síganme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.